Let's go Si morimos, morimos juntos Vamos Joder, no tengo arma Fue una caja de... Morí, morí, morí No importa, no importa Les pegamos, les desplegamos Ya le vamos a partir de su manera a esos Cayeron más rápido que nosotros Esos perros, vale Vamos chicos, vamos chicos Vamos chicos Que si morimos, morimos juntos Vamos pues Pelén, pelén, pelén Vale, ya sabemos que el guachi No contamos con él El guachi dice Vamos a jugar y vas a jugar solo Muera con los compañeros Muera con los compañeros No muera solo Muera con los compañeros A ver, a ver No llegué, estoy gordito No llegaba chicos Estaba gordito el personaje Así que no pude subir Estar arriba tan rápido Luchar es de bots Vamos a matar a este perro sin luchar Ah, pero es un bot también Bueno La rewatch Con esa vaina Siempre dicen que la apague Y no la apaga Un arma láser esta vaina Bueno Bueno, a ver como nos ven en esta Pues ahí en el K417 Gracias, me encanta Vamos a ver como nos ven en esta Un chalequito por el amor de Dios Un chalequito por el amor de Dios Bueno, me voy al mueve Oca pelea Un chalequito por el amor I'm so sorry baby Lo maté con la mía, tiene una AK-17 legendaria Lo que se traduce que AK-17 me parte la madre Porque no estoy sin chaleco ese paso Hola Be advised, further collapse is expected Relocate the safe zone Vámonos Vámonos pa' casa, vámonos pa' encima Aquí tengo un pollo Espanto, chicos Full munición Gracias, gracias, gracias Acción Vámonos pa' casa, vámonos pa' encima Vámonos pa' encima Son muchos Son muchos ahí quietos Si te pones ahí Te van a partir la madre Cuidado, chicos Que hay un Unos dos de cuatro ahí, más o menos Lo peleé mucho el perro Chingada madre, güey ¿Dónde están esos perros, güey? Están en el ángulo de la casa Esa, vale Ok, ok, ok ¿Qué se piensan? ¿Qué se piensan? Esto es la división número 13 Chicos, vamos Avancen, avancen, avancen ¿Qué se piensa en eso, pues? Pues eso Ahora, mi amigo Vámonos en el lugar, pues ¿Dónde, dónde, coño? Lo mataron ahí así Cuando estábamos antes Donde estábamos antes En el tanque de agua Aparece, chico Marquen, coña Marquen Perfecto Ok, lo veo Está en la casita que está ahí En la casita que está ahí En esa casita, chico Ahí Ahí está la tipa Ahí está la tipa Voy a buscar la altura La damos primero La damos primero La damos primero Vamos, que estos son personas Estos son playas Estos son playas Estos no son bots A partirle su madre, chicos Arriba de la cárcel En la esquinita En el ángulo de la cárcel Se tiró, se tiró Está en la cancha Sí, con cancha Ahí va uno Corriendo fuera de cancha Perro Ese, ese Tenemos una baja Por eso se muere el pobrecito Sí, sí Se va a morir Tranquilo Llegó el futuro Tranquilo que se va a morir Él se va a morir Somos tres Él es uno solo Vale Lo veo Lo veo Que no nos suban Cuidado que viene Jalera Estos tienen Chaleco Chaleco level 4 Cuando tienen estos perros Chaleco level 4 Ese tiene chaleco level 4 Ese tipo Aguanten, chicos Aguanten, aguanten Aguanten Ustedes pueden Están al draw Están al draw Le volví a dar Nos lo tumbó, chicos Está detrás del draw La zona, ¿eh? Vamos, chicos Vamos, chicos No, no cayó el pana Uy, lo maté con la granada Lo maté con la granada Chicos, lo maté con la granada La última que quedaba Qué buena jugada, loco Gané un BR con la granada Mira Qué buena, loco Qué buena Invita a Pierre Te pregunté si estaba Y o no estaba, mi rey